Hola, soy Inma Alcañiz. Nacé el 3 del 11 de 1991 en Valencia. ¿Cuánto tiempo llevas en el CAR de Madrid? Este es mi segundo año. ¿Quiénes son tus entrenadores? Guillermo López y César. Y como ayudantes Benito y Javi. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en el CAR de Madrid, lo que más valoras? Me gusta todo. Me encanta. Estoy muy bien aquí. Me gusta todo aquí. Cuando viniste aquí a Madrid, supuso mucho esfuerzo para ti. ¿Cómo lo viviste? Me esfuerzo porque era otro tipo de entrenamiento. Estar todo el día prácticamente metida en entrenamiento. Pero con respecto a familia y eso, bien. ¿Y actualmente estás estudiando, además de entrenarte aquí en el CAR? ¿Qué estás estudiando? Esa es la etafa del ciclo. ¿Y lo puedes compaginar bien con el deporte o como buenamente puedes? Sí, se puede llevar.